El episodio es histórico. Un incendio de dos días en Chicago que arrasó con las casas, las granjas, los rastros. Era el año de 1871 y la población ascendía a aproximadamente 300 mil personas. Por aquel entonces, aquella ciudad se le conocía como el Granero de América, y es que su producción de trigo y cebada era sobresaliente, al igual que su procesamiento de los árboles para generar celulosa, papel y, por supuesto, madera. Este último, de hecho, era el material que predominaba en la construcción de las viviendas y edificios de la ciudad. Un problema derivado de la producción fue la aflamabilidad de sus desechos, y tan solo para inicios de octubre de ese año ya se habían registrado 27 incendios, pero ninguno como el que inició el 8 de octubre. La tradición oral dejó patente un hecho. Una vaca de la familia O'Leary habría pateado una lámpara de aceite que incendió su establo. De ahí vinieron una serie de desgracias. El dispositivo para alertar del fuego no funcionó adecuadamente y, una vez enterados del percance, los policías de guardia se equivocaron dos veces al dar la dirección del sitio que se quemaba. Los uniformados llegaron 45 minutos después. El resultado? Un establo incendiado y un fuego que se extendió por metros y metros por las viviendas de madera, los caminos de pasto seco y los tiraderos de basura. Irónicamente, incluso las pólizas de seguro contra incendio que los vecinos habían contratado para proteger su patrimonio ardieron. Al final, el fuego logró sofocarse al segundo día, el 10 de octubre, con un saldo de 300 muertos, 100.000 personas sin hogar y al menos 17.500 edificios destruidos.